Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. No son muy alentadoras las noticias hoy en Colombia, frente al anuncio que hicieron ayer, es miembro de las FARC en el sentido de que retoman las armas en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz en La Habana. Ayer, precisamente, Iván Márquez, Jesús Santriz y El Paisa, a través de un video que se dice público en YouTube, anuncian que se van nuevamente al monte. A raíz de ello, varios pronunciamientos se han dejado de escuchar de dirigentes políticos que obviamente no están de acuerdo con ese anuncio de los miembros de las FARC. Aquí hay algunos de esos pronunciamientos que se conocieron en el día de hoy. Rodrigo Londoño escribe lo siguiente, Algo que nos enseñó Manuel Marulanda fue a cumplir la palabra, nuestra palabra hoy es la paz y la reconciliación. Álvaro Uribe Vélez dijo lo siguiente, Ya indultaron a Timochenko y a otros responsables de delitos atroces, que los dejen indultados, pero que el acuerdo se baje de la Constitución y se reforme. FARC sigue, para que se salieran unos se hizo grave daño institucional, para apoyar a los de base no se necesitan acuerdos. El expresidente Juan Manuel Santos escribió lo siguiente, El 90% de las FARC sigue en el proceso de paz, hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene. Esos son algunos de los pronunciamientos que se dieron a conocer en el día de hoy. Lamentamos como colombianos que estos exmiembros de las FARC hayan decidido volver a las armas. Esto va a complicar toda la situación que hoy vive el territorio colombiano. La Universidad Nacional solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil una prórroga de tres días que concluyeron ayer para la presentación de una serie de pruebas que se solicitaron para que se aclare lo ocurrido con el presunto fraude en el concurso docente para proveer al menos 900 plazas de directivos docentes y de docentes para el Catatumbo. Pues esta prueba técnica permitirá determinar si las imágenes publicadas en una red social reproducen la cartilla o no de las pruebas. Por ahora se determinó que se van a esperar los resultados para ver si sí hubo o no hubo fraude en este concurso de docentes del Catatumbo. Los mismos docentes han anunciado que van a realizar una protesta que irá hasta la Gobernación de Norte de Santander para seguir pidiendo el apoyo de las entidades. Totalmente estancado se encuentra el proceso de licitación de la entrega en concesión de los servicios públicos en el municipio de Ocaña. Como es de conocimiento público, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander ordenó entregar en concesión los servicios públicos, pero otra medida frenó el proceso y hoy se encuentra paralizado dicho proceso. A la fecha no existe el pliego definitivo y el hecho de que haya un alcalde encargado no genera confianza en los inversionistas. También existe la preocupación sobre el fallo del tribunal, pues el no cumplimiento del fallo genera de inmediato un desacato de las partes. Desde Ocaña se dice que esa papa caliente la tendrá que resolver el próximo alcalde, pues hoy el ambiente no es el más aconsejable para seguir con el proceso licitatorio. El candidato a la alcaldía del municipio de Los Patios, José Miguel Bonilla, salió a defender su propuesta del programa de arrendatario a propietario, con el cual busca brindarle soluciones de vivienda a los patienses. Frente a las críticas que ha recibido sobre esa propuesta, él ha dicho que sí es posible realizarla, ya que es un proyecto del gobierno nacional, pero que hace falta más gestión de los mandatarios municipales para que los ciudadanos se puedan beneficiar. Según Bonilla, la propuesta está contemplada en un programa del orden nacional, en el cual el gobierno beneficiará a más de 200.000 personas. Las críticas de los opositores a Bonilla surgen porque el candidato está solicitando a los electores que acudan a su sede para informarles la propuesta, lo cual no es bien visto por esos contradictores, porque consideran que es una manera ilegítima de buscar el voto de los habitantes de Los Patios. En la política regional se asoma bastante fuerte en Ocaña Ramón José Cabrales, más conocido como Moncho Cabrales, que aspira a la Asamblea de Norte de Santander por el Partido Centro Democrático y está con el número 51. Pues Moncho Cabrales viene haciendo un trabajo bastante interesante, un buen trabajo, no solo allí en la provincia, sino en todo el departamento, recorriendo los diferentes municipios de Norte de Santander. Él se convierte en uno de los candidatos más opcionados para llegar a este cargo. Desde el día de ayer el candidato a la alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo, se encuentra participando del Congreso Nacional de Camacol que se desarrolla en Cartagena. En un mensaje que envió desde la ciudad, Acevedo manifiesta que hay muchas perspectivas para aprovechar en materia de vivienda y construcción que podrían aplicarse en la ciudad de Cúcuta. También se puede trabajar, según dice el candidato, en el aumento de la productividad de la industria y sobre todo en el éxito de los negocios inmobiliarios. Acevedo retornará en el día de hoy a la ciudad de Cúcuta con muy buenas noticias. Los siguientes son los resultados del último sondeo digital de 90 segundos frente a la siguiente pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la ley que permite la nacionalización de los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia? Sí, 36%, no, 64%. Este sondeo o esta encuesta tuvo una participación de 225 personas con su voto. Hoy tenemos una nueva pregunta para todos ustedes y es la siguiente. ¿Usted considera que son justificadas las razones que manifiestan integrantes de las FARC para anunciar el resurgimiento de este grupo armado? Pregunta interesante, noticia del día. Para que voten y nos dejen sus comentarios. Avance Campañas Políticas en 90 segundos. En la parte política, dos temas rápidamente. Ayer una excelente reunión de César Lindarte y Juan Diego Ordoñez, candidato al Consejo de Cúcuta en respaldo a la candidatura del doctor Silvano Serrano. Bien por César Lindarte, que afianza su proyecto político para mantenerse en la Asamblea del Departamento y, desde luego, el propósito de elegir a Juan Diego Ordoñez como concejal del Partido Conservador en el municipio de Cúcuta. Y, finalmente, oigan este comentario político también. El exconcejal de Cúcuta, Gerardino Mandón, quien hoy aparece en la lista del Partido Cambio Radical para llegar a la Asamblea del Departamento, según sus amigos, nos dijeron anoche que no participará más en la campaña política. Es decir, que dejará de hacer política por una curul en la Asamblea del Departamento a nombre del Partido Cambio Radical. Sus amigos nos dijeron que no participará más y no hará más reuniones por ese proyecto político del Partido Cambio Radical. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Gracias!